Esta tu amiga, Yequina Pavón, desea de todo corazón para ti y para tu familia que este 2022, el príncipe de paz que festejaremos este 25 de diciembre, entre en tu hogar y reine la armonía, la comunicación y el amor, todo el año, todos los años que vienen. Lo único que tienes que hacer es aceptar que crees en Él, en Él, el príncipe de paz, Jesucristo el Salvador, el niño que nos vino a traer libertad. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor. Coro celestes que anuncian salud, gracia y gloria en gran plenitud. Por nuestro buen Redentor, Cristo, mi buen Redentor. Felicidades, los abrazo con cariño.